para empezar lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro sketch shot y seleccionar un modelo 3d cualquiera del que tenga y irnos a la ventana de configuraciones y buscar estilos si no les aparece dan clic aquí manage default trade y ponen estilos luego que estamos aquí en la paleta de opciones en estilos nos vamos a la pestaña edit y seleccionamos el cuarto cubito watermark o marcador de agua entonces seguimos ya que tenemos nuestro logo ubicamos el abrimos el logo y lo colocamos en la posición que queramos pueden escalarlo si desean y finalizar pueden agregar cuantos locos quieran suscríbete al canal para que te llegue la notificación cuando suba el video como arreglar tu propio logo para sketchup bien pero ahora imaginemos que necesitamos un modelo 3d y vamos y lo descargamos y cuando vamos a usarlo resulta que tiene una marca de agua en el caso de este que está aquí pongo como ejemplo lo que descargo aparece que tiene una marca de agua como lo quito sencillo nos vamos a lo mismo que les enseñe en el video anterior en estilos en estilos y aquí en vez de agregar le damos en menos y eliminamos el logo y ahí está y ahí está así pueden eliminar o quitar un logo de un modelo descargado o con una configuración predeterminada 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 o con una configuración predeterminada